La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar El establecimiento Huelucán, ubicado al sur de Buena Esperanza En la provincia de San Luis, se está dando inicio hoy mismo A la decimoseptima purga pastoril que organiza los criadores angus del centro Y estamos aquí conversando con Fabián Otero Que ha recibido los toros en el establecimiento Para preguntarle, bueno, seguramente con todas las dudas Con todas las inquietudes Y tal vez, por qué no, con esa suerte de escozor Del inicio de una prueba nueva Hola Gabriel, sí Realmente, bueno, un inicio nuevo En un campo nuevo O sea que siempre eso es lo que nos genera más expectativas De cómo se van a adaptar los toros a este campo A esta zona Pero bueno, contentos Con un nuevo récord de cabañas participantes 41 cabañas este año 69 toros inscriptos Así que bueno, muy muy contentos Y esperando a ver qué va a suceder de aquel más ¿Notaste alguna irregularidad en alguno de los toros? Porque me decía Melina Scarponi recién Haciendo las veces veterinaria Que nota que, salvo algún caso excepcional Está muy pareja la torada Sí, o sea, realmente la torada Siempre, año a año Viene mejorando, diríamos Porque los cabañeros Creo que van siendo más exigentes Para elegir los toros en sus rodeos Así es Siempre se va mejorando Hay algún toro, sí Hay un par de toros Que han tenido problemitas Que ya, bueno Vamos a ver qué resolvemos con esos toros De cualquier forma Siempre que algún toro tiene algún problema en el ingreso Le damos opción al cabañero De poder hacer un cambio Así en una semana, en 10 días Poder traer otro Y llevarse el que tiene problemas Pero ya veremos cómo lo resolvemos Qué decide cada cabañero Estamos un tanto lejos De la zona donde estamos Normalmente todas las cabañas Acá estamos a 250 kilómetros de Río Cuarto O sea que hay cabañas que están a casi 500 kilómetros de acá Pero bueno Creo que la expectativa del campo No es cierto Es un campo Me parece que es excepcional No es cierto Un campo bien, bien ganadero Como para poder desarrollar los toros a pasto En perfectas condiciones Y las comodidades no le faltan por lo visto ¿No? Porque esta manga extraordinaria Fan Keep ¿Qué mejor puede haber para trabajar? Sí, realmente Las comodidades no faltan De acá yo estoy viendo El potrero de alfalfa Donde van los animales Una alfalfa estupenda Bueno, por ese motivo También le hemos puesto Ese campo Le ha puesto bola introruminal Para no tener problemas De empastes Así de Creo que una torada Que tiene Un campo que tiene un potencial Para desarrollar bárbaro Que los toros se desarrollen Y que lleguemos a un remate Espectacular Ahora Fabián Sos parte del grupo fundador De esta prueba pastoril Y ya está el número 17 Es un poco conmovedor ¿No? ¿Te pones a pensar en la historia Que se ha jalonado En el paso de estos 17, 18 años? Sí, sí, sí Uno por ahí piensa Tengo los listados De todas las cabañas Creo que hemos pasado ya Hasta el año pasado Hemos pasado 75 cabañas En las 16 pruebas O sea, y hoy hay 3 o 4 más nuevas Así, bueno Un orgullo ser de los fundadores Y de las Creo que somos 8 las cabañas Que hemos estado en las 17 pruebas pastoriles Así, bueno Ya haremos algún reconocimiento A todas esas cabañas Que han estado, ¿no es cierto? Desde el día 1 Me parece que de hecho Estar en sí, aquí Participando en esta prueba Que ya tiene su jerarquía Es un reconocimiento Bueno, sí, gracias Sí, realmente No estar, ¿viste? Sería un despropósito No seguir en esto Todo lo que hemos hecho Desarrollado durante tanto tiempo Abandonar esto sería No sé Algo que aparte Desde la Asociación Argentina de Angus ¿No es cierto? Que en su momento No le tenían tanta fe Y ahora están impulsando pruebas De este tipo Aparte de la nuestra Están impulsando la prueba Del litoral Que ahora iniciaba en la cuarta Los muchachos de la Pampa Hoy también recibían Los toros de la cuarta Y bueno Ahora estuve en Buenos Aires Antes de ayer Y estuve charlando mucho Con la gente de Angus Patagonia Que habían hecho su primer prueba Ya inician la segunda Y bueno Y nos han invitado Yo me quedo comprometido A ir con Matías Con Rubén A Carmen de Patagones Al INTA A ver cómo desarrolla La primera prueba Y nos invitaban Que fuéramos nosotros Desde acá A hacerle jurado Así que bueno También es un orgullo Que te reconozcan Lo que se ha realizado Desde Angus Centro En estos 17 años Que todos los Angus De las distintas regiones Lo tengan en cuenta Estamos ahí recibiendo Los toros Así que Por primera vez Acá en el campo Y bueno Ya estamos Un par de días Ya los largamos La alfalfa Y bueno Ya con los días Los pesamos Vamos a ver A ver con qué Con qué Nos enfrentamos A este desafío Pero está muy bueno Estamos muy bueno Y estamos muy contentos De que la prueba pastoral Venga acá A Huelucán Acá buena esperanza Claro Porque es un gran compromiso Lo que te decía recién Digo ¿No? De saber Desde aquí En más cuidar Estos animales Que se van a convertir Todavía no lo son Pero se van a convertir Seguramente En una mercadería valiosa Cuando se exprese Su genética En estas grandes Praderas Que tiene el establecimiento Sí, seguro Los toros Bueno Hoy los pesamos De acá de 10 días Los vamos a pesar de vuelta Han viajado Dos o tres días De Córdoba De Santa Fe Así que son Creo que 40 cabañas 40, 41 cabañas Así que bueno Están bastante traqueteadas Pero sí Acá en las alfalfas Yo creo que van a andar Bastante bien Y bueno Y después algún centenito Alguna avena Pero bueno Yo creo que van a andar Bastante bien Aquí los campos Se ven hermosos Pese a que han tenido Y esto hay que decirlo Un invierno realmente severo Sí Acá es bueno Es lógico Que haya 8 10 bajo cero Pero bueno Con poquita agua Viste Acá los campos Cambian Acá en esta zona Hay napa Así que bueno Las alfalfas Tengo un poquito de humedad Ya van tirando Pero son campos Muy nobles Muy muy buenos ¿Calidad de agua de bebida? No, no Es buena Acá en esta zona Esta es justa Esta parte Que hay una esperanza Es muy buena Y tener la napa La napa cerquita Así que Yo calculo que los toros Van a andar bien Así que la próxima O la primer jura No sé Ya sea en marzo Abril Vamos a ver Cuando los pesemos bien Cómo han avanzado Los toros Seguramente ese día Los voy a acompañar También voy a venir A ver la jura De clasificación Vamos a ver La evolución De los toros Y vamos a volver A conversar Diego Ojalá que las cosas Vayan muy bien Bueno Me alegro Y te espero En marzo Abril Y dale No hay ningún problema Un placer conversar contigo Muchísimas gracias La tierra de los ranqueles Es de arena Y es de sal Hay que tener buen paquiano Para poder la cruzar